Amigos de Canal 10, seguimos con las entrevistas en el Congreso Internacional de 50 más 1, el colectivo de mujeres que se reúne aquí en Puerto Vallarta, desde donde transmitimos especialmente para todos ustedes. Y en este momento inicio una charla con la diputada federal Mariana Gómez del Campo Gursa, militante panista, ex senadora de la República y una de las figuras políticas con más movimiento en la capital del país. Diputada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonás. Encantada de poder estar aquí en tu programa, de poder estar en este bellísimo estado de Jalisco. Diputada, el tema del Congreso Internacional de 50 más 1, pues ha girado sobre todo en torno de la violencia que sufren las mujeres en términos de género. En la agenda que ustedes tienen trabajando en la Cámara de Diputados, ¿qué papel desempeña o qué lugar ocupa en su agenda? Primero es muy importante lo que nosotros hacemos dentro de 50 más 1, que es un colectivo de mujeres de todo el país, mujeres de todos los ámbitos, no nada más del ámbito político, también hay del ámbito judicial, hay mujeres empresarias, mujeres del campo, mujeres líderes de todos los sectores, de todas partes. Entonces, creo que el colectivo ha logrado ser un collage de mujeres muy representativo de nuestro México y yo celebro que haya tenido esa visión nuestra presidenta nacional, la nena Orantes, una chiapaneca, entró una trabajadora que también en política hizo grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas, estuvo así de ser gobernadora del estado de Chiapas. Y no es fácil ser gobernadora, sobre todo en tiempos en donde no había tema de paridad, no había este tema de tenemos que tener una candidata al gobierno del estado. Era muy difícil romper esos techos de cristal y creo que ella es un ejemplo de esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues impulsando la agenda de género en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión en sí. Y creo que ayuda bastante, ayuda mucho que dentro del colectivo hay un collage de mujeres en política de todas las corrientes políticas, incluida la del gobierno federal, que creo que también es muy importante porque hay temas pendientes que no hemos discutido, que tenemos que empujar entre todos, porque la realidad es que hoy en México están asesinando a 11 mujeres al día. Hoy en México hay 11 feminicidios al día y la mayoría de estos feminicidios pues no dan con el culpable. O si saben quién es el culpable, lo único que pasa es que, ah bueno, fue fulanito de tal, un familiar, porque resulta que en muchos de estos casos de feminicidios termina siendo alguien cercano a la familia o algún amigo cercano. Esa es una realidad. Entonces creo que lo que nosotros desde este colectivo hemos levantado la voz para que se haga justicia, levantado la voz para que desaparezca la violencia contra las mujeres. Hay diferentes tipos de violencia, puede ser violencia física, violencia psicológica, y aquí podemos hablar de diversos tipos de violencia que afectan la vida diaria de las mujeres mexicanas. Entonces nosotros impulsamos además campañas dentro de este colectivo para acabar con la violencia, para concientizar a las nuevas generaciones de que no nos podemos acostumbrar. Ah, es que es normal que haya machismo, ah, es que es normal que te hagan a un lado, ah, es que es normal que por hacer el mismo trabajo, o el doble trabajo que un hombre tengas, tengas un salario menor, ¿no? O estás embarazada y te corro del trabajo. Y hay muchas leyes que respaldan a las mujeres, pero a veces las leyes, la legislación no es aplicada. Entonces sí tenemos una carencia de respeto al Estado de Derecho en México y eso termina afectando a las mujeres. Mariana, preguntarle rápidamente, bueno, aquí tenemos otro protagonista. ¡Ya sé, qué horror! Sobre el tema de las causas, creo que todos las conocemos. Las mujeres tienen causas muy definidas porque las están padeciendo todos los días. ¿Han logrado también eliminar las barreras que las diferencian? Porque entre las mujeres también hay corrientes ideológicas, hay partidos políticos, hay visiones de las cosas económicas también. Totalmente. Yo creo que parte de lo que nutre este colectivo 50 más 1, que además me encanta que la presidenta de este colectivo aquí en Jalisco sea Lorena Martínez, porque es una mujer aguerrida, es una mujer trabajadora, es una mujer muy sororaria, una mujer muy empática, se ponen los zapatos de las otras mujeres porque a veces en la vida, y yo siempre lo digo cuando doy alguna charla con mujeres, les digo, a veces el principal tope o barrera somos las propias mujeres, entonces nosotras mismas tenemos que romper todo este tema ideológico. ¡Ah, es que no me siento con esta persona! ¿Por qué? Porque piensa distinto a mí. No, yo creo que las grandes causas, y es lo que ha logrado el colectivo, que grandes causas como eliminar la violencia contra las mujeres, que va mucho más allá de cualquier partido político, va mucho más allá de cualquier ideología, es cómo vamos a lograr esta legislación, cómo vamos a lograr respaldar a esta mujer que sufrió tentativa de feminicidio, cómo vamos a lograr que sí se haga justicia, o aquella mujer que ya no está entre nosotras y que nos busca la familia y nos dice, ayúdenos, queremos que se haga justicia, le damos seguimiento de principio a fin, y además, como tenemos muchas buenas abogadas, las mismas abogadas nos ayudan a llevar los casos, pero lo que tenemos que lograr en esta sociedad es hacer visible lo que está pasando con nuestras mujeres, hacer visible, generar conciencia en las nuevas generaciones de que no puedes tú maltratar a una mujer, de que no puedes golpear a una mujer, de que no puedes grabarla, y bueno, y esto te hablo desde una relación, de subir un video de cuando era mi novia, porque pasa también, entonces tienes que generar conciencia de toda la violencia que puede estar sufriendo una mujer por tu culpa, con ejemplos tan sencillos y tan de la vida cotidiana, que creo que dentro del colectivo nos ha ayudado mucho a reconocernos, nos ha ayudado mucho a saber tú para qué eres buena, yo para qué soy buena, y lo decía yo hace un momento, hemos logrado generar sinergias entre nosotros, ok, vamos a apoyar a esta fundación, perfecto, y ves, ok, tú tienes este negocio, podemos con tu restaurante y con tu fundación hacer grandes cosas por las mujeres que hoy están en la cárcel de manera injusta, o que tienen una pena por no tener con qué pagar la fianza, literal, y se quedan años en la cárcel, pero hay tantas maneras de ayudarnos entre nosotras, que dentro del colectivo, de diferentes formas, las hemos visibilizado. Pues Mariana, muy agradecidos por los conceptos, y seguiremos en contacto con usted. Muchísimas gracias y encantadísima de estar aquí en tu tierra. Así es. Bendito Jalisco. Gracias. Gracias. La diputada Mariana del Campo Gursa, como les decía, uno de los actores políticos con más notoriedad, sobre todo en la capital del país. Hasta aquí esta entrevista, seguimos en la cobertura.